Hoy nos toca dar inicio y presentar el Zabalito 2023, nuestro segundo torneo infantil de fútbol, que gracias a Dios y tras muchos meses de trabajo podemos volver a hacerlo. También no me quiero olvidar de agradecer a toda la Comisión Directiva, a todos los colaboradores que hicieron posible que nuevamente podamos soñar y que este sueño sea la realidad de tener a nuestro tan querido torneo otra vez en el 2023. Con respecto a lo que fue el torneo del año pasado, como decía Jorge y comentó, el hecho de tener ese predio alindante del club ahí, ahí pudimos ensamblar cuatro canchas. O sea que nos da la posibilidad de ampliar el torneo, no solamente de ampliarlo en la cantidad de equipos, sino también como el año pasado ampliamos una categoría más. El año pasado teníamos seis categorías, este año vamos a tener siete categorías, de las cuales tres, las mayores, 2010, 2011 y 2012, ellos van a jugar en cancha de once, con reglamento de fija. El año pasado solamente había una sola categoría, que era la mayor, la 2010, este año queda la 2010 y se suma la 2016. Así que ahí vamos a tener la posibilidad de que esos chicos de entre 10 y 12 años, que en sus ligas ya participan en cancha de once, en este torneo lo pueden hacer también en cancha de once, como primera medida y primer cambio fundamental, ¿no es cierto? Las otras categorías menores, serían 2013, 2014, 2015 y 2016, lo van a hacer en una cancha reducida, ¿no es cierto?, con reglamento de torneo así competitivo, ¿no es cierto?, de torneo libre. Esos son los cambios y las mejoras que teníamos con respecto, digamos, al año pasado. Nos van a estar visitando 61 instituciones y hacen un total de 144 equipos. Para nosotros es un orgullo, un honor, apenas con dos años, poder contar con esa cantidad de instituciones que nos visitan. Y nos visitan desde distintas, de ocho provincias del país. Nos visitan de muy lejos, desde Río Negro, desde Tucumán, de Chaco, Buenos Aires. O sea que el trabajo que tenemos por delante en estos pocos días, si bien ya hay muchas cosas que por supuesto en la parte del FITUR y demás ya está organizado, pero hay mucho trabajo por hacer todavía. Para nosotros como organizadores, realmente pusimos una vara un poco alta el año pasado, cuando arrancamos este torneo, y bueno, esperamos este año, ¿no es cierto?, por supuesto estar a la altura. En el fin de semana, en esos tres días, se van a estar disputando 346 partidos. Nos van a estar acompañando los árbitros de la Liga Esperanzina. Ya tenemos el contacto, ya nos han dado el ok. Así que, y bueno, y agradecer también a todos los sponsors que van a estar ese fin de semana. Quiero destacar el trabajo permanente y continuo, como sucede habitualmente en este tipo de eventos, ni bien finaliza uno, se toman un breve descanso y ya están pensando en el próximo. Y doy fe que es así, porque hace muy pocos días estuvimos reunidos aquí en el Quincho, charlando un poco acerca del torneo, acerca de la colaboración que va a brindar el municipio durante esos días. También pudimos recorrer las obras que hablaba Jorge de los dormis, en donde el municipio oportunamente dio los primeros fondos para poder comenzar con la obra. Nos comprometimos y así se lo hicimos saber a Jorge, por intermedio de Jorge y a toda la comisión directiva, que le vamos a dar también una mano más para que puedan finalizar esa última etapa que ellos planteaban. Así que estar permanentemente en contacto, una obra que no solamente va a beneficiar en este caso al fútbol, sino que seguramente va a ser para todas las actividades y torneos que pueda llevar adelante el club, que son muchas gracias a Dios. Y bueno, ahí estamos presentes, destacar la calidad del trabajo, eso se lo decía ese día cuando estuvimos recorriendo, la verdad que es de unas terminaciones y de un tamaño muy grande lo que han hecho y la verdad que para destacar desde el municipio seguir acompañando este tipo de iniciativas, este tipo de actividades, no solamente desde lo económico, sino desde cualquier otra cuestión que puedan necesitar durante esos días en cuanto a logísticas, así que la verdad que es una satisfacción muy grande que nuevamente San Carlos vuelva a estar en la escena a nivel nacional, en este caso por un evento deportivo aquí en el Club Central San Carlos.